Todo parece indicar que dentro del Partido de la Revolución Institucional hubo traición y algunos diputados de oposición votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy. Por tal motivo, Alejandro Moreno anunció que pedirá la expulsión del Partido de las Diputadas de la Ciudad de México, Mónica Fernández César y Wesley Chantal Jiménez. E incluso anunció en redes sociales que, en el PRI, no hay espacio para quienes traicionen a la ciudadanía. Son tiempos de definiciones y todos debemos estar a la altura de los retos que enfrenta México. Cabe destacar que tras la votación que se llevó a cabo el día 8 de enero, Moreno declaró que estos votos fueron sorpresivos para ellos, pues la bancada tricolor ya se había puesto de acuerdo de votar contra la ratificación de la titular de la Fiscalía Capitalina. E incluso ninguna de las dos diputadas subió a la tribuna del Congreso de la Ciudad de México para razonar su voto a favor de la entonces fiscal capitalina como era su derecho. Por lo que no sabemos cuáles fueron los motivos personales que la llevaron a tomar esta decisión. No obstante, diputados locales de oposición, incluidos los mismos del PRI, acusaron en tribuna que hubo presiones desde el poder de la Ciudad de México contra legisladores priistas para cambiar su voto a favor de la ratificación de Godoy frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Tras estas expulsiones del PRI, Moreno descartó que la bancada ni el partido estén debilitados tras esta votación. Ahora, en cuanto a Godoy, durante su último informe de labores como fiscal de la Ciudad de México, este 9 de enero, aprovechó para lanzarse contra la administración de Miguel Ángel Mancera, ahora senador de la República. Reprochó que durante administraciones anteriores se negó la presencia de grupos delictivos en la capital del país, e incluso reveló que el PRI y el PAN presionaron para obtener favores a cambio de votar a favor de su ratificación en el cargo. Mencionó que el PRI le pidió que liberaran a personas detenidas por presunta explotación sexual de mujeres, mientras que el PAN le solicitó la liberación de los detenidos como parte de las investigaciones del cartel inmobiliario. Y por último, nombró a Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, como su sucesor, quien tomará el puesto de Coordinador General de Investigación Territorial, y por lo tanto, como establece la ley, será quien asuma la titularidad de la Fiscalía, hasta en tanto el Congreso de la Ciudad decida lo que le corresponda. Ahora cuéntanos qué opinas de las expulsiones del PRI. ¿Crees que de verdad estas diputadas hayan sido forzadas a votar a favor? Te leemos. Gracias.